¡Hola! ¡Hola a todos, personitas bellas, hermosas y preciosas de YouTube! Y sus alrededores, ¿cómo están? Yo soy Linda Menestes. Y sí, el día de hoy te traigo un super fashion hack, un truco de moda para que le saques provecho a esa camisa que tienes en el olvido de tu armario como esta. Esta camisa es de los años dinosaurio. Estaba a punto de irse a la basura y ¿qué creen? Yo la rescaté para darle un nuevo aire, así que en el video de hoy te voy a enseñar cuatro diferentes maneras de usarla de manera completamente distinta. ¡Ojo, sin dañarla! Así que si quieres saber cómo logré estas increíbles ideas, por supuesto tienes que seguir viendo este video. Ok, vamos a empezar con el primer diseño, lo quise llamar blusa trendy porque es un diseño que está muy en tendencia, espectacular. Y lo podemos hacer con esta camisa sin dañarla. Entonces, lo que vamos a hacer es abrochar los primeros tres botones de abajo hacia arriba. Les vamos a colocar la camisa, la parte de atrás hacia el frente, como si fuese un vestido, de esta manera. Presten por favor atención. Les voy a mostrar cómo se ve en la parte de atrás. Vean, yo abroché los tres primeros botones. Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a tomar las mangas, las vamos a llevar sobre nuestro cuello. Vamos a hacer un nudito, de esta manera. Lo vamos a tratar de esconder para que se vea lo más bonito posible. Ahora vamos a esconder el cuello, de esta manera. Sería súper cool si ustedes tienen una camisa que sea como en este material, que caiga, que tenga caída, que sea pesadita, pues para que les quede el diseño aún mejor. Acá nada más queda estilizar en la parte de abajo. Podemos hacer dos nuditos en cada manga para que se vea aún más bonito el diseño. Y listo. Este es el resultado final. Vamos a ver cómo se ve sin esa blusa debajo. Vean, se ve increíble, espectacular. Es una maravillosa idea para tener otro tipo de blusa que nos va a funcionar perfecto para la playa, para ir de fiesta. Vamos con esta segunda blusita. La quise llamar media manga. Este diseño me parece increíble, espectacular. Vean, ustedes dirán, Lina, ¿tú sales así a la calle? Claro que sí. O sea, ¿quién se va a dar cuenta que nosotras mismas hicimos estas blusas con una camisa vieja? Nadie. Les aseguro que nadie. Si ustedes siguen el paso a paso, como yo les muestro en el video, estilizan la blusa, se fijan en los detalles, en los bordes, acomodan todo súper bien, les aseguro que van a amar este video. Es más, quiero que lo intenten, yo sé que todas las mujeres tenemos este tipo de camisas, blusas, no sé cómo, blusa, no sé cómo la quieran llamar, en nuestro armario. Así que por favor, sáquenla y pongan a prueba este video y regresen y comenten aquí abajito en los comentarios cuál fue la idea que más les gustó, cuál fue la que no les parece tan cool. A mí, en lo personal, este diseño me parece espectacular. Acá lo que estoy haciendo es escondiendo todos los bordes, como se dan cuenta, para que se vea lo más bonito estéticamente y para que no se note que es algo improvisado. Vean, se ve demasiado precioso este diseño con un pantalón así, de tiro alto, con un jean, con unos shorts, con una falda. Ya, mejor dicho, vienen mil ideas a mi cabeza con este tipo de blusa. Se ve demasiado, demasiado increíble. Ya me imagino en la playa con este diseño, si es que se ve pasado. Para la tercera idea, vamos a hacer un crop top fancy. Lo quise llamar así porque se ve lindo, se ve costoso. Entonces, vamos a hacer un nudito súper, súper básico, súper fácil. Vamos a esconder las puntitas en cada costado, como lo muestro en el video. Es muy sencillo. Y voilà, eso es todo. Acomodamos bordes y ya está. Todo es cuestión de actitud. Logramos otra blusa sin dañar una vieja que ya tenemos y que casi no le sacamos provecho. Y bueno, para la última idea, vamos a hacer esta espectacular blusa súper sensual con un escote. Vamos a abrochar el primer botoncito del cuello y vamos a pasar una punta por debajo del bra, otra por encima. Presten atención a este paso. Vamos a hacer acá un nudito. Ahí podríamos esconder las puntitas de cada lado. Si ustedes quieren, pueden dejarlo así o pueden esconder las puntitas. No vamos a abrochar los botones del centro porque lo que vamos a hacer es llevarlo hacia adentro. Vamos a sujetar los bordes del bra y listo. Tenemos una espectacular blusa en cuestión de minutos que se ve demasiado perroncísima, increíble y con un estilo único. Díganme si este diseño no está divino. ¿Lo utilizarían o no? Comenten aquí abajito cuál fue el diseño que más les gustó. A mí en lo personal me encantó este último, el cuarto y el segundo. Me parece increíble. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero de todo corazón que les haya servido, que les haya gustado este video. Que se animen a sacarle provecho a esas prendas que no utilizan hace mucho tiempo. Y en vez de comprar y comprar y comprar más, reutilicemos lo que ya tenemos en casa. Podemos vernos bien, estilizadas, fashion, elegantes sin gastar un solo centavo. Yo estoy segura que ustedes tienen tesoros escondidos que no saben que tienen. Por supuesto si se animan a poner a prueba estas maravillosas ideas. No duden en sacarse una fotito, mi etiqueta para ya poderles repostear. Darle me gusta y demás. Ustedes no se imaginan lo que me motivan cada vez que ustedes me envían sus fotitos. Cada vez que yo veo que ustedes hacen lo que yo les enseño en mis videos. Y digo, Dios, vale la pena. Necesito hacer y crear más contenido para ustedes. Así que si me quieren motivar, me envían su foto. Me comentan. Mira, mira, inserto idea. Chalalá. Pues para traerles contenido más seguido. Como siempre, recuerden que tengo redes sociales en donde podemos estar en contacto directo mientras no hago videos. Allá podemos hablar. Si tienes alguna duda, pregunta, inquietud o simplemente quieres hablar con una amiga. Por allá estaré muy pendiente. Ahora sí, me despido. Les mando un besito gigante. Y un abrazo, parte costillas. Y por supuesto, ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.